La Liga de la Cámara ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Inquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Inquierda, Inquierda, Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda! ¡Inquierda, Inquierda! A los lados de Steven, ya de a un lado. A los lados de Steven, ya de a un lado. Tranquilo Steven, tranquilo. Tiene las manos abajo, avanzar, avanzar. Adelante, dale, presionarlo. Presionarlo, ya se cansó, eso, recto. Cabeza arriba, igual de arriba. Subtitulado por Jnkoil. Presionarlo, cortarle el ring. Eso es bello. Quédale arriba, ya bajó la guardia Steven. Quédale arriba. Gancho izquierdo Steven. Pueden, pede, pede, pede. Mirá cómo baja la derecha. Eso. Detengas la guardia abajo. Pégale arriba. Gancho arriba. Seguido. Buscalo. Buscalo. Presioná. Tiene la guardia abajo. Dale recto. Dale recto. Buscalo. Buscalo. Ya está cansado. Dale. Avanzá. Dale. Dale. Ya no puede subir las manos. Buscalo arriba. Arriba. Dale. Dale recto. Avanzá. Así es. Cortale el ring. Dale. Dale ya. Eso. Vamos. Esteban. Vamos. Azul. Mirá cómo tiene las manos. Buscalo arriba. Buscalo arriba. Vamos. Esteban. Dale recto arriba. Bueno. Vamos. Vamos. Váales. Vamos. Gracias.